Hola, soy Yi Ting y aquí está mi amigo. Hola, soy Tian Yuan, soy de Shanghai. Y hoy vamos a hablar sobre la discriminación geográfica de China. En chino se llama di yu qi shi. Seguro que cada país tiene este problema, pues en este vídeo vamos a hablar sobre este en chino. Pues empezamos a ver qué piensan los chinos de los chinos. ¿Vale? 所以你們上海人對廣東人的印象是怎麼樣的? 廣東人呢...感覺不只是我們上海人吧,應該全國人都會覺得你們什麼都吃吧 什麼都吃,但是我們... 對啊,就是吃東西啊 ¿Qué es lo que yo creo que hay que ver? ¿Cómo te oí? ¿Cómo te oí? ¿Cómo te oí? ¿Cómo te oí? Yo he de verdad. Yo nunca he visto en que hay que comprar cedos de cedos. Que me lo sé. ¿Cómo te oí? ¿Qué es lo que yo creo que tiene que ver? No, no, no. Esmen D. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la Bahía de Sur Einas? ¿Qué es lo que tenemos en la Bahía de Sur? Como dicen en los países... Es decir, en los países como si me parece como piúrguen. Siempre está en el que no se puede ver los países. No me gusta los países que están en los países. Todo lo suelo decir. Ahora mismo, ya sea muy muy rural de los países. Los países que son los países de la zona de los países como los países de los países. El país que también le parece. Incluso hay un par de países. Por lo tanto, es un pueblo de la ciudad. Sí, es un pueblo. Y la siguiente es... ...es un pueblo de Beijing. ¿Pero de Beijing? Yo solo he ido a una vez. También he ido a una vez. Nosotros tenemos un pueblo... ...es un pueblo... ...es un pueblo... ...es muy bien. Sí, yo solo me acuerdo a un pueblo de Beijing. y ahora me parece que se vio mejor que suyo. Pero también mi actividad más agradable. Pero también me parece que en grado, la gente ya no veía como los pueblos. Pero es mejor que esa gente eh. Sí, me parece que en mi país hay que no viva a las personas. Pues bien. Yo creo que en mi país hay que en mi país hay que no viva a las personas. O sea, me parece que en mi país hay que no viva a las personas. Y en el próximo es el país. ¡Legas! ¡Legas! Todos vivos en la calle Así que todos nos dicen que todos los buscamos a la gala Y siguiente es ¡Legas! No se conoce por la nube Me he conocido desde hace unos años ¿Esto significa lo que significa? Le dicen que es muy mal Me gusta, la relación es bastante interesante, molestarme a los que se quieren ver. Pero hay mucho más de los países de los países que se desechaban de los países de los países de la福ina, como los países de los países de los países de la forma muy roma. Y hay una pequeña��ágica. Y entonces el próximo es 트레이면서 de los países de los países. En el caso, en el caso de la cara de la gente, es un poco de cien de la gente, es una parte de la gente que está en el caso de la gente. En muchos lugares dicen que a la gente se llama a alguien, o que se va a ver algo en la cara de las cosas. O que se va a ver algo con el nariz, eso es muy extraño. Yo he escuchado algunas cosas más que en ese lugar. Número también hay que hay que ver, no hay que verlo. Pero no hay que verlo con el mar. No hay que verlo como la gente le lena. Luego el segundo lugar es el campo de Vujen. Vujen? Vujen, ¿verdad? No, el mundo no dice, el mundo no dice. y hay otros que hablar en el 통? Es decir, en el no ver, no hay que ver. Y hay que ver qué va a ver. Es decir, no se me lo habló. Es muy difícil. Ellos dicen que hablo de f distributed players. ¿Por qué? Ablando de Internet. Y, después deRNA, es el fin de la Argentina. ¡Norizo en el Akrim. y en el futuro muy bueno y en el futuro es muy bueno pero creo que en el futuro hay un buen trabajo en el futuro y en el futuro y en el futuro hay un buen trabajo pero en el futuro en el futuro no me imagino que todos están tan alto y hay un alto y yo la vez, yo digo que una vez me dicen que me llaman me llaman de un poco y me llaman y yo estoy claro y la vez me llaman y yo me llaman me llaman me llaman me llaman y yo yo creo que de la boda me llaman me llaman me llaman de la boda y en el mundo, y en el mundo, y en el mundo, y en el mundo. Y en el mundo de los países, y en el mundo, y en el mundo, muchos de ellos siempre se me interesa a la forma de hacer algo, y en el mundo, y en el mundo, y en el mundo, de la vida de la vida. Y también, porque todos queremos en la clase de formación no se refiere a el mundo y no se refiere a la región y también porque no se refiere a la gente ni si no se refiere a la ley no se refiere a la ley que todo el mundo no puedo decir que si me refiere a la ciudad ¿como? No se refiere a la ley que sea así Yo creo que es verdad. Así que yo creo que es muy difícil de eliminar las líneas. Es muy difícil de eliminar las líneas. Es decir, cada uno tiene que tenerlo. Es decir, solo puede eliminar las líneas. No puede eliminar las líneas. Es decir, es decir, es decir, es decir. Pues espero que os guste este vídeo. Si tenéis algunas dudas o comentarios, podéis dejarlos abajo. ¡Tingueo! ¡Tingueo aquí! Vale, y gracias a mi amigo. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Jaijie! ¡Momota! ¡Momota!